Hey Loncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo Loncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión estamos aquí porque vamos a hacer el unboxing de estas llantas, ya llegaron, eh. Ya llegaron las dos, ya llegó una que es Bette Ruber y la llanta de tractor, vean nomás, es un pinche llanta de tractor esta madre. Sí, la Metzeler Karu 3 está entre nosotros, así que vamos a hacer el unboxing, el unboxing, vamos a hacer el unboxing para, pues bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? A ver qué tal salen. Está fácil. Esta cura que trae estos separadores, nunca los había visto, miren, como las pizzas. Radial. Y hay que probar esta marca, esta marca me la han recomendado bastante, es la Bette Ruber, es una llanta económica, pero que según esto sale muy buena, así que nos vamos a probarla. Esta es la delantera, ahora sí sigue la llanta de tractor. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mamá! ¡No! ¡No te pases de lanza! ¡No! Esto es una llanta de tractor. ¡No! ¡No, mamá! Está bien pasada de lanza. Y las llantas Metzeler es como la línea más premium de lo premium de Pirelli. Vean, Pirelli, no sé qué, industria brasileira. Vean nada más. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, estamos aquí en la llantera oficial. Vean. ¡Pinche llantón! No sé. Esperemos que siente. Es que en teoría son las mismas medidas. Nada más 10 de alto más, pero se ve muchísimo más grande. A ver qué onda, a ver cómo se ve ya montada. Sorpresa, sí tienen cámara, ¿eh? La V-Racer trae llantas con cámara. Ahí está. La prueba fehaciente. La delantera ya quedó. La que me está haciendo que me trone los dedos es esta, güey. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Estrenando válvula Tublez. No lo sé. ¡Oh, no mames! No mames. No mames tú, cabrón, güey. ¡No mames! Ahora sí, loncillos, el espíritu redneck, campesino, se ha apoderado de la V-Racer. Vean cómo quedó esta llanta delantera. Es una VT Ruber en medida 110, 80, 17. O sea, la dejé más delgada para que corriera un poco más, considerando el cambio en la llanta trasera. La llanta trasera, pues ahora sí, con ustedes, damas y caballeros, una Karu 3 de Metzeler. Una cosa ridícula, una cosa impresionante. No se fijen en el permiso. No me pregunten cómo lo conseguí, pero ahí está. Entonces, así es como se ve esta V-Racer con este neumático. ¡Ah, su madre! Sí, la verdad que supera mis expectativas. O sea, se ve súper cabrón esto. O sea, bueno, no sé si estoy exagerando, pero... O sea, yo sí la veo muy diferente, muy agresiva. Cambia completamente la V-Racer con ese neumático Karu 3. No, no, no. Pero, ¿qué tal? Deja tus comentarios. ¿Qué te parecen los nuevos zapatos de la V-Racer 250? ¡Wow! ¡No mames! Es que esta madre, de veras que parece así como si... Como si fuera desmadrando todo el pinche pavimento. Quedó un poco más alta. O sea, quedó aproximadamente como unos 5 centímetros más arriba. Se siente, se ve la moto más grande que como está original. Ahora, ¡ah! Esto es importante. Yo les había dicho que los neumáticos de la V-Racer vienen con... Porque son tubles. Pero no, no son tubles. Son neumáticos con cámara. O sea, los rines sí funcionan. Miren, estas son llantas sin cámara. Son tubles. Son los mismos rines. Nada más que eso sí, pues le vamos a tener que poner unas válvulas para... Unas válvulas selladas y neumáticos pues que sean tubles, ¿va? Entonces, no sé por qué, ahí qué onda evento, pero... Bueno, en fin, ahí está. Se me hace que ya quedó. Estoy muy agitado. Estoy muy excitado. Estoy muy excitado. Yo creo que era para... Estoy muy excitado por el resultado. Me encantó. O sea, es que le faltaba ese toque doble propósito, off-road, de supervivencia, de leoncillo. O sea, le faltaba el toque de leoncillo. Todas las motos que estamos aquí en el canal hemos tenido, pues le hemos puesto neumáticos doble propósito, pero no de esta capacidad, de esta agresividad, de este nivel. Pues bueno, ahora sí. Soy su amigo Leoncillo. Espero que les haya gustado este video. Que se hayan entretenido. Que se hayan informado, divertido. Todo. Suscríbete al canal. Es completamente gratis. No traigo cubrebocas. No vale madre. Estoy aquí. No hay contacto social. No estén chingando. Estoy en medio de la nada. En un puto llano de mierda. Así que... Pues ya. Ahora sí. Soy tu amigo Leoncillo. Suscríbete. Cambio fuera. ¡Suscríbete!